de pagarle a un paciente para que se calle la boca. Eso no lo hace nadie. Yo me baso en la obra de esta periodista, que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero se puede encontrar fácil, y es básicamente lo que ahí se dice. Qué mal. Bueno, a lo mejor no dice callarse a boca, o sea, tampoco quiero poner palabras que... Pero hace entender eso. Siempre fue un fracaso, los psicoanalistas lo sabemos, y se despagó a Panqueoyer, eso lo sé, pero para que sobreviviera, porque se ha creído que se le destruyó la... Además, era hijo de aristócratas rusos, después los bolcheviques le quitaron su requés. Fue un caso desastroso. Lo miremos por donde lo miremos. Vale. Bueno, pues si quieres pasamos a otro tema. ¿Por qué queráis? Vale. Uno de los pilares, creo yo, más conocidos al menos del psicoanálisis es su interpretación de los sueños, el papel que le dan a la interpretación de los sueños. Más allá de que desde otras perspectivas, y desde una perspectiva científica, de estudio de laboratorio, digamos, se han dado otras respuestas a los sueños, o se ha hablado de que la interpretación de los sueños no tiene esa relevancia, me gustaría saber, pues cómo desde tu enfoque entiendes estas ideas, y qué son para ti los sueños en el psicoanálisis. Los sueños son formaciones del inconsciente, eso es lo que es para mí. Algo que se forma en el inconsciente y se aparece en el sujeto en forma de sueño, que termina de interpretarse cuando el sujeto comenta el sueño a su terapeuta. ¿Y qué papel tiene en el proceso? No es tan fundamental como... Lo fundamental es la asociación libre y el lenguaje del paciente. No es lo más importante. Es un camino de acceso al inconsciente como hay muchísimos otros. Piensa que yo trabajo con niños, y los niños... Accedes al inconsciente y los niños mediante el juego. Que muchos autores de la psicología mundial lo han asociado con el sueño. El mecanismo es el mismo. El mecanismo que utiliza el niño en el juego es el mismo que luego el adulto o el niño mismo soñando va a utilizar en el sueño. Ya que lo nombras, en el trabajo con niños, quería saber más cómo es ese trabajo. Ya que, bueno, desde nuestra perspectiva también he conocido investigaciones sobre la importancia de cómo se realizan, por ejemplo, evaluaciones a niños y cómo se estudian, por ejemplo, sus recuerdos, cómo recuerdan eventos. Ya que, al menos que yo conozca, se ha visto en investigación, como la de Elizabeth Loftus, que es muy importante cómo se pregunta a un niño cómo se recopila información sobre él y sobre su caso para no sugestionarle, para no implantar recuerdos, etcétera. Que es algo que la investigación de Elizabeth Loftus señalaba como algo problemático. Igual que la doctora Elizabeth Loftus. Así es, sí. Todos pensamos. Evidentemente, meter cosas en la cabeza del niño. El psicoanalista juega con el niño y escucha en ningún momento y le mete nada en la cabeza al niño que no tenga el niño en la cabeza. Se utilizan mucho las técnicas proyectivas, ¿verdad? Colores. Bueno, a través del fuego, etcétera. Pero quiero decir que son técnicas menos, digamos, que no suene mal, pero que son menos estructuradas. Se denominan así. Hay entrevistas estructuradas, semiestructuradas y entrevistas abiertas. ¿Usted cree que el test de Rocha es una técnica no estructurada y poco científica? Porque si hay algo... No, precisamente lo que digo es que no quiero... He intentado remarcar que no quiero que se me entienda como que no estructurado es no científico. Vale. O quiero decir que no científico que sea algo que no sea útil. ¿Usted cree que el test de Laureta Bender, el test de apercepción temática de Bender es un test científico, es un test estructurado y que sirve para evaluar en qué momento del desarrollo está el niño? Bueno, pues precisamente sobre el test de apercepción, al menos la formación que yo he tenido puede ser útil en ciertos aspectos, pero creo que también es de prudencia científica para reconocer que se debería mejorar y una de las críticas que tiene es que existen diferentes interpretaciones, que la sistematización de las interpretaciones no es unificada entre diferentes profesionales. ¿Usted es así o...? Detrás de lo que usted está diciendo, está dando a entender de que tener un pensamiento único, como ocurre por ejemplo con el fascismo, es lo mejor. Bueno, hombre, compararme la sistematización con el fascismo... Un test tenga diferentes posibilidades de lectura, lo hace menos interesante o menos interesante para la ciencia, insisto, para el paciente, que es lo que nos importa. Cuando en realidad yo creo que existe cierta riqueza en que una cosa tenga diferentes interpretaciones. Me temo mucho que nos está llevando a un mundo tipo Ray Bradbury, por no... Fahrenheit 451, por decirle que pretendemos tener un único pensamiento para hablar de que algo está estructurado. No me sirve. Es muy poco estructuralista. Para eso, vayamos a las estructuralistas que casualmente fueron los reinventores del psicoanálisis y pensemos qué hicieron los estructuralistas como Levi-Strauss. Pero bueno, esto sería irnos del tema que nos traía antes. Nosotros, los psicoanalistas, cuando trabajamos con niños, no le metemos ideas. Esto no es correcto ni decirlo. Nosotros estudiamos profundamente el psiquismo infantil para poder tener la cantidad de herramientas necesarias para ayudar a ese niño a superar sus dificultades de aprendizaje o de relación social o de distintas patologías que puede presentar el niño. Y en tal caso, utilizamos un método generalmente basado en la observación que es evidente de que va a estar de alguna manera interceptado por la subjetividad de cada uno de los intervinientes. Pero esto es algo que ocurre en ciencia permanentemente. ¿Y su definición de inconsciente o del papel que tienen los sueños es compartida? Quiero decir, cuando hablas con otros psicoanalistas, al final utilizan el mismo lenguaje, digamos, cuando hablan sobre los casos. No, no creo que todos utilicemos el mismo lenguaje porque dentro del Paracord, como es bastante natural, dentro del psicoanálisis hay un montón de corrientes y no todos pensamos igual. E insisto además en que yo creo que lo que creo, esto ya es un pensamiento muy personal, que puedo compartirlo con varios autores, entre ellos yo, que tengo varios libros por ahí en la calle, que sinceramente no debe haber una única forma de hacer psicoanálisis, como tampoco me creo que haya una única forma de hacer terapia cognitivo-conductual. Es que créanme, yo tengo grandes colegas de mi edad que hacen terapia cognitivo-conductual y ninguno trabaja igual. ¿Podríamos decir entonces incluso que habría un psicoanálisis para cada profesional? Yo creo que habría una terapia, hablemos de la modalidad que hablemos, les recuerdo que soy más psicoterapeuta de todas las modalidades que hay, tanto psicoterapeutas como pacientes hay, me da igual la modalidad que utilicen. Pero sí que es cierto que desde el análisis de conducta, desde lo cognitivo-conductual, al final sí que hay una serie de principios comunes, como que se hace un análisis funcional, se trata de ver un poco pues qué ha llevado a qué. A ver, me pidió entrevistar a un psicoanalista y el que más habló de terapia cognitivo-conductual dice usted, yo tengo que aprender terapia cognitivo-conductual con usted, es que yo ya la aprendí, ya la conozco, la respeto y la... Ahora, le digo que le tengo que decir algo, dentro de lo que aprendí. ¿Usted me está diciendo de que todos los psicoterapeutas cognitivo-conductuales utilizan del mismo modo las mismas herramientas? Yo, profesionalmente, le dije no. No, cada psicoterapeuta cognitivo-conductual las utilizará a su manera, porque la subjetividad de cada psicólogo es imposible de detener, porque usted por algo es quien es, hace lo que hace, le gusta lo que hace, un montón de cosas con las que no nos vamos a meter, pero esa subjetividad ya está calculada dentro del método. O sea que, yo no creo que ningún cognitivo-conductual trabaje igual, así como tampoco ningún psicoanalista, ni ningún gestaltista, ni ningún humanista. No trabaje igual... Perdón, yo a lo que voy, porque digo, a lo mejor no se está entendiendo y nos estamos desviando, es a no tanto cómo lo pone uno en la práctica, que será la manera de cada uno o adaptado al paciente o usuario que venga, sino más bien a definiciones que tratamos. Por ejemplo, complejo de dipo, por poner algo que esté relacionado con el psicoanálisis. Todos los psicoanalistas comparten una definición de complejo de dipo, por ejemplo, o de otras terminologías de... La verdad que no. Hay corrientes dentro del psicoanálisis. No todos comparten el mismo tipo de complejo de dipo y están los kleñanos, los lacanianos, los arlerianos, los freudianos puros. Es que dentro del mismo psicoanálisis hay distintas corrientes. No digo ni que sea ni mejor ni peor. Claro, o sea, no entrando... No entrando en si es mejor o peor, pero tú te encuentras cómodo con que sea así, con que al final dependa mucho de la subjetividad de cada terapeuta. Mira, yo no sé si... Sí, me encuentro cómodo. Si la respuesta te... ¿Sabes qué pasa? Que yo ya llevo más de 35 años trabajando y lo que me ocurre es que con lo que me encuentro cómodo es que la cantidad de gente con la que yo pude ayudar con el método que yo utilizo, con eso yo ya puedo estar tranquilo. Hay algo que sí, ya que estamos terminando, me gustaría deciros. Ya que vosotros sois jóvenes, yo ya estoy por jubilarme, pero en realidad a mí me gustaría, y es por lo que luchamos, piensen que estamos en un país de los poquitos de Europa que tienen... A veces hay hospitales con solo dos psicólogos. Necesitamos que los psicólogos, los psicoterapeutas, sean contratados por el Sistema Nacional de Salud, que haya muchos más puestos de psicólogos. Y una de las cosas que va en contra de la psicología es una conversación como la que hemos tenido hoy. Porque en realidad, ni ustedes ni yo hemos aprendido gran cosa, ni el uno ni el otro, porque ustedes se obstinaron en mostrar si el método psicoanalítico era científico o no científico, y si se pensaba de una manera o se pensaba de la otra. Simplemente un consejo ya más de viejo que de psicoanalista. Por favor, unámonos todos los profesionales que trabajamos con la salud mental de los pacientes para presionar a los gobiernos de cada región autónoma y de España en general, para que haya más psicólogos. Me da igual de qué modalidad de tratamiento, para que haya muchos más psicólogos clínicos y psicólogos sanitarios y psicoterapeutas trabajando en los servicios nacionales de salud, porque la población está muy necesidad de hablar, de poder contar sus traumas, de poder contar el momento tan terrible por el que están pasando. Y yo creo que sería una gran pérdida de tiempo que entre colegas sigamos discutiendo acerca de si tu método es mejor que el mío o es más científico, o es más probable, o es más demostrable, en lugar de trabajar todos unidos para que contraten más colegas en los lugares en donde estos son más necesarios. Simplemente si ustedes tienen algún medio de divulgación, por favor divulguen la posibilidad de que en los centros de salud contraten más psicoterapeutas. Me da igual de qué modalidad sea, no me interesa que contraten más psicoanalistas solamente, que contraten psicoterapeutas para calmar la enorme necesidad de atención.